hola que tal mis artistas bienvenidos una vez más a su canal de pintura en tela en esta ocasión vamos a comenzar a realizar esta hermosa labor que es un bebé en una flor les recuerdo que este diseño lo van a encontrar disponible en mi página de facebook la página se llama pintando con coni los diseños no tienen ningún costo vamos a usar pinturas de la marca acrilex en los siguientes tonos que son turquesa 577 verde country 822 ladrillo 643 carita de muñeca 634 ocre oro 573 flamenco 829 coral 586 rosa antiguo 828 verde pantano 860 vamos a usar la mezcla que realizamos para pintar ojitos en color café y también vamos a usar la mezcla que realizamos para pintar detalles estos vídeos de cómo realizar ambas mezclas los encuentran disponibles aquí mismo en mi canal aquí mismo en el canal en lista de reproducción encuentran todos los vídeos de las mezclas que hemos realizado para pintar ojitos vamos a usar un pincel formato redondo número 6 vamos a usar un pincel lengua de gato número 6 un número 4 un número 0 y también vamos a usar un delineador 3 0 vamos a tener un trapito a la mano vamos a comenzar realizando todo el fondo de mi labor solo voy a realizar el fondo en donde están los pétalos de la flor vamos a usar el color turquesa sumergimos nuestro pincel redondo el pincel está completamente seco lo único que hacemos es retirar excesos en un trapito con la poquita cantidad de pintura que le quedó al pincel vamos a ir realizando todo el fondo tenemos que ir retirando exceso muy bien para no ir manchando nuestra labor si ustedes notan que su pincel ya no pinta nuevamente lo sumergimos en la pintura retiramos exceso en nuestro trapito yo uso estos trapitos de toalla porque absorben muy bien y continuamos dando movimiento circular este fondo solo lo voy a realizar alrededor de los pétalos de la flor si ustedes quieren realizar todo el fondo de su labor de esta forma lo pueden hacer voy a continuar realizando todo el fondo solo en los pétalos después de pintar todo el fondo vamos a proceder a pintar toda la base de su carita con el color carita de muñeca me voy a apoyar de un pincel número 6 vamos a ir trabajando espacio por espacio primero pintaremos toda la carita del bebé ustedes van a decidir que quieren que sea su bebé si quieren que sea niño o quieren que sea niña yo decidí que quiero que sea niña voy a pintar toda la carita su nariz, su boquita, toda la base de su carita ahora vamos a ir creando sombra con el color ocre oro solo vamos a ir usando poquita cantidad del color ocre oro y vamos a ir difuminando muy bien hacia adentro de la carita de esta hermosa niña como les digo ustedes van a decidir que quieren que sea si quieren que sea niña la van a pintar como niña si quieren que sea niño la van a pintar como niño sale junto de su cabellito vamos a ir creando sombra y vamos a difuminar muy bien para fundir con el color carita de muñeca que les parece esta labor déjenme un comentario qué opinan cómo creen que nos va a quedar en esta parte de aquí de su oído vamos a crear sombra en esta área usando poquita cantidad voy a girar un poquito mi labor en esta parte de aquí también vamos a ir aplicando el color ocre oro y vamos a llevar hacia este lado un poquito y vamos a llevar hacia este lado un poquito gracias Gracias. 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 Ahora con el mismo pincel pequeñito vamos a intensificar nuestra sombra con el color ladrillo. Solo iremos aplicando poquita cantidad, juntito del cabellito, noten, poquita cantidad y difumino un poquito. Voy girando mi labor. Gracias. 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 ir aplicando poquita cantidad de blanco también en esta área de aquí vamos a aplicar luz con blanco voy a girar un poquito mi labor también vamos a crear luz en esta parte de aquí de su oído también aquí solo iremos aplicando poquita cantidad de blanco y 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 también en esta parte de aquí enfrente de su carita vamos a aplicar luz con blanco ahora vamos a usar un pincel pequeñito y también vamos a dar luz en su naricita en esta área de aquí vamos a aplicar los con blanco también aquí un poquito de luz vamos a aplicar una pizca de luz con blanco y vamos a difuminar un poquito también aquí vamos a crear luz con blanco y y y no tan solo estamos aplicando poquita cantidad y y y también aquí vamos a aplicar poquita cantidad de blanco y 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 vamos a lavar muy bien nuestro pincel y con el tono blanco vamos a acentuar un poquito más aquí la luz también en esta parte de aquí vamos a aplicar luz con blanco ahora vamos a usar el color flamenco y con él vamos a marcar el contorno de su boquita de esta hermosa bebé y solo vamos a ir marcando el contorno porque recuerden que ya pintamos la base con el color carita de muñeca voy a girar un poquito mi labor y 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 vamos a usar poquita cantidad de blanco voy a girar un poquito mi labor y en esta parte de aquí vamos a aplicar luz y y igual poquita cantidad y de esta forma vamos a dejar su boquita ahora vamos a proceder a pintar sus ojos voy a pintar toda esta parte de aquí con blanco ahora vamos a proceder a pintar el iris con el color verde country ahora vamos a usar el color verde pantano en esta parte de aquí vamos a aplicar verde pantano poquita cantidad me voy a apoyar de un pincel muy pequeñito no queremos tapar el color de base también en esta parte de aquí vamos a crear sombra también aquí creamos sombra y aquí también ahora vamos a usar una pizca de color blanco en esta parte de aquí vamos a aplicar blanco ahora con la mezcla que realizamos en tono café vamos a pintar la pupila del ojo con la misma mezcla vamos a proceder a delinear todo el contorno de su ojito comenzamos pintando esta parte de aquí con mucho cuidadito ya que son ojos pequeñitos pues aquí vamos a participar en el smartode around to whom we'll go to the image as on our fragmentos y aquí vamos a usar y así y así que en la imagen que son residents Vamos a proceder a realizar pestañitas pequeñitas. Como los ojos son pequeñitos, vamos a hacer pestañitas muy pequeñitas y un poquito distantes. No las vamos a hacer como siempre las realizamos en las muñequitas. Vean, las vamos a hacer muy delicaditas. Gracias. Con la misma mezcla vamos a pintar toda la base de su cejita. Vamos a crear luz aplicando un puntito con blanco. Este puntito no lo vamos a hacer tan marcado, lo vamos a difuminar un poquito con el color de base. Aquí vamos a realizar otro puntito más. De esta forma nos va a quedar. Al finalizar con nuestro mismo delineador, vamos a realizar unas pecas con el color ladrillo. En esta parte de aquí voy a crear puntitos para simular las pequitas del bebé. Pueden realizar las pecas que deseen. Yo solo voy a realizar algunas, vean. También quiero hacer unas pequitas en su naricita. Solo algunas. Y con nuestra mezcla para delinear detallitos, vamos a delinear todo el contorno de su carita. Con mucho cuidadito, vamos a ir delineando. Voy a continuar delineando toda la carita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!